Gracias, señor presidente. Los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias siempre han representado un sector poblacional con una gran exclusión social dentro de los diferentes programas. De acuerdo al Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, son cerca de 405 mil familias en esta condición. Según la encuesta nacional de jornaleros 2009, 96 mil niños desde que nacen a 14 años migran junto con sus padres o tutores. En los centros agroindustriales y los campos agrícolas se carece de alimentación, de servicio y hay nulas condiciones de salud, educación. El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Cornaleras Agrícolas Migrantes se creó con el objeto de poder dar una mayor educación elemental para los niños que tienen la necesidad de salir con sus padres. Este programa tiene una cobertura en los 29 estados, dentro de ellos se encuentran Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo y desde luego también Guerrero. El programa cubre sólo el 4.1 por ciento, el CONAFE cubre el 3.9 por ciento. Eso quiere decir, amigos, compañeros senadores, compañeras senadoras, que solamente el 92 por ciento de los niños migrantes de 6 a 14 años tienen acceso a la educación y así no promovemos el desarrollo humano, no promovemos la oportunidad de vivir mejor. Los indicadores educativos son desalentadores para las familias migrantes, para sus hijos. 70 por ciento de los menores agrícolas que ingresan a las escuelas se encuentran en situación de desfase entre 5 y 6 años de su escolarización. Los centros escolares para niños no cuentan con las condiciones adecuadas, no hay maestros. Si de por sí el programa ordinario en el ciclo escolar en muchos estados de la República son en condiciones deplorables, ahora imagínense los niños que van a otros estados que emigran junto con sus familias, pues no tienen una oportunidad de educación. Creemos importante que debe de existir un calendario escolar que contemple los ciclos migratorios. Es por eso, compañeros senadores, senadoras, de que venimos a presentar una proposición con punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República solicita atentamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la federación que habrá de presentar en la Cámara de Diputados se pueda considerar un incremento muy considerable para este programa de educación básica para niños y niñas migrantes de 29 estados de la República que se van a diferentes entidades de manera temporal a trabajar junto con sus padres. Segundo, se exhorta a la Cámara de Diputados de manera respetuosa para que en el análisis, revisión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación puedan contemplar esta solicitud que es una necesidad real de educación para los hijos de los campesinos agrícolas para que dicho programa pueda contar con más recursos y se puedan tener con todas las mejores condiciones para que puedan ir a la escuela. Tercero, el Senado de la República de manera muy respetuosa solicita a la Secretaría de Educación Pública para que a través de la Dirección General de Desarrollo, de Gestión e Innovación Educativa se pueda diseñar una propuesta de calendario escolar que sea adoptado específicamente para las condiciones de los niños migrantes y al mismo tiempo un programa de profesores que estén esperando en los campos agrícolas a los niños que emigran con sus papás para seguir trabajando. Es por eso que hoy venimos a compartirles a esta soberanía. No podemos seguir ocultando realidades que lastiman. Hace algunos días, de acuerdo a los medios de comunicación de fecha, sábado 22 de septiembre, nos dice un medio estatal que en los campos agrícolas de Sayula, Jalisco, muere un niño de la región de la montaña de Cochoapa el Grande, el municipio más pobre de este país por piquete de Alacrán y las autoridades no brindaron el apoyo que correspondía. Creo, considero, compañeros senadores, senadoras, de que debemos de ponerle mayor compromiso social a miles de familias migrantes que se van a trabajar. Quiero aprovechar y con esto concluyo. Yo tuve dos hermanos gemelos. Una de ellas, a los dos años, murió y fue sepultada en los campos agrícolas de Estepango, Morelos, cuando mis padres vinieron a trabajar. El otro, hace 10 años, mi hermano fue abandonado en el desierto de Estados Unidos. Este es el México lindo y querido que ya no queremos tener, donde haya una desintegración de las familias que cada día buscan una oportunidad de cómo tener un ingreso, porque no lo tenemos en nuestra propia tierra. Muchas gracias. Buenas tardes.